Dos jóvenes fueron atacados por sujetos armados al caer la tarde de este martes en el andén de esta vivienda ubicada en la calle 42A, entre carreras 25 y 24 del barrio Nuevo Príncipe, en cercanías a la urbanización Lusitania. Hombres armados que se movilizaban a bordo de una motocicleta impactaron en repetidas ocasiones a dos adolescentes que se encontraban llegando a esta vivienda. Uno de los heridos fue trasladado a la clínica María Ángel. Se trataría de un menor de edad de 15 años quien recibió varios impactos con arma de fuego en el hombro derecho y la rodilla izquierda. Otra de las víctimas de tan solo 13 años de edad fue trasladada a la clínica San Francisco, donde se recupera a esta hora de varios disparos en la cabeza y el tórax. El hecho se presentó pasada las 6 de la tarde. Las ambulancias de inmediato acudieron al sector. Las autoridades han iniciado las labores investigativas para tratar de establecer los móviles y causas de este hecho de violencia que alteró la calma en este barrio residencial de Tuluá.